A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar Búho Hop Hop Una pequeña araña va en la moto de Hop Hop Y aquí está el mismo búho Hop Hop Hola Hop Hop Hola ¿Qué es esto delante de ti? Un tambor Llévatelo ¿Y frente a la casa del pájaro carpintero Pum Pum hay una olla? Y aquí está Pum Pum Él está llevando dos pimientos Y los pone en la olla ¡Ah! Pum Pum está preparando una sopa de juguete Y la mueve con una baqueta de tambor Pum Pum No se mueven las sopas con baquetas ¡Un tambor! Así sí Hay que golpear el tambor con baquetas Pum Pum ¿A dónde vas? ¿Qué estás buscando? ¡Es una trompeta! La trompeta también es un instrumento musical Como el tambor Hop Hop y Pum Pum van a buscar instrumentos musicales ¿Qué instrumento musical está escondido en esta casa verde? ¿Qué instrumento musical está escondido en esta casa verde? ¡Un violín! ¡Un violín! ¡Pum Pum! ¡Pum Pum! ¡Este es un violín! ¡Oh! ¡El violín se toca con un arco! ¡Escucha! ¡Fuera! ¡Pum Pum 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? Jejeje ¡Este es un piano! ¡Un piano! Pongamos todos los instrumentos musicales en el escenario y vamos a escuchar música. ¡Pum, pum, pum, ping! ¡Una araña baila junto a mí! ¡Pum, pum, hop, hop! ¡Bravo! Búho Hop Hop Este es el búho Hop Hop ¡Hola, Hop, hop! ¡Hola, pájaro carpintero Pum, pum! ¿Estáis llevando piedras pesadas? Una piedra pesada está aquí Un lobo ligero vuela ayer Las piedras pesadas nos cuesta empujar Las bolas lejeras podemos tirar Una piedra pesada está aquí Un lobo ligero vuela ayer Las piedras pesadas nos cuesta empujar Las bolas lejeras podemos tirar Las bolas de plástico son ligeras Es fácil jugar con ellos ¡Mirad cuántas bolas hay! Una piedra pesada está aquí Una piedra pesada está aquí Un globo ligero vuela allí Las piedras pesadas nos cuesta empujar Las bolas lejeras podemos tirar La excavadora ha quitado la piedra pesada La excavadora ha quitado la piedra pesada del camino Podemos subir al tobogán Una piedra pesada está aquí Una piedra pesada está aquí ¡Una sandía grande es muy pesada! Los frutos rojos son ligeros La piedra es pesada Las bolas son ligeras La sandía es pesada ¿Y el melón? A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar ¡Búho Hop Hop! Esta es la casa del búho Hop Hop Y esto es una sorpresa para él ¡Hop Hop! ¿Dónde estás? ¿Lo ves? ¡Sal! ¡Te hemos encontrado! ¡Hola! ¡Hola, búho! Tenemos una sorpresa para ti Está en la ventana ¿Sabes qué es esto? ¿Una flor? ¡No! Sopla el viento Y tu flor comienza a girar Es un molinillo Es un molinillo ¡Un molinillo! ¡Molinillo! ¡Pruébalo! Sopla en él ¡Uy! Saca el molinillo Lo arreglaremos El molinillo ha volado muy alto al estante Hop Hop necesita algo para sacarlo de allí ¡Bien hecho! Mira, Hop Hop agita sus alas Y el molinillo gira ¡Molinillo! ¡Molinillo! Tú mismo pareces un molinillo, Hop Hop Es hora de mostrar el nuevo juguete a Pum Pum ¿Dónde está él? ¡Lo hemos encontrado! ¡Hola pájaro carpintero Pum Pum! Este es un molinillo Hay que soplar en él ¡Pum Pum Pum! Intenta corriendo El molinillo así también gira Ahora es el turno de Hop Hop ¡Hop Hop corre muy rápido! Por eso el molinillo gira rápido ¡Uf! ¡Búho! ¿Estás cansado? ¡Motocicleta! ¿Qué sé que habrá ocurrido, Hop Hop? El búho ha puesto el molinillo a la motocicleta Los pájaros van a dar un paseo ¡Y el molinillo girará rápido, rápido! ¡Yoohoo! ¡Ja ja ja ja! El molinillo es un super juguete Gracias por ver el video.